¡Suscríbete al canal! Tiene pase de gol. Llegaba Zuliano entonces con las ganas, con las herramientas para trabajar en el periodismo aquí en la ciudad de Artigas. Contanos las expectativas que tenías y cuándo te metiste a laburar de lleno en eso. Bueno, aquí hay algo interesante también, porque como te dije, llegué con todas las ganas. Digo, bueno, yo tengo estas nociones, tengo la pasión por el fútbol y quiero hacer algo para motivar, te repito, para motivar al jugador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a preguntar, tengo que empezar a hablar con gente que, bueno, que hace años que está en el tema del fútbol. Y, bueno, había pensado en Abdón Aguerre, el Coco Aguerre, en ese momento estaba relatando. Había pensado en Rucho Castro también, que, bueno, ya no está, ¿no? Y en uno de los que menos había pensado, sí, pero no tanto, fue al final con quien hablé. Y, pero me abrió las puertas así, pero sin ningún problema, que es nuestro amigo Germán, Germán Lecuader. El cabezón. El cabezón. Bueno, hablé un sábado, 22 de mayo, si no me equivoco, con Germán. Y él me dijo, bueno, tengo lugar, quiero que hagas trabajo a nivel de campo. Y, bueno, y así fue como empecé en el estadio, ¿no? Pero sin, sin experiencia, sin práctica, sin, este, con todo, las muletillas, con los nervios, con, no es fácil, ¿no? Sí, normal. No, no, no fue fácil. Para algo que uno empieza siempre tiene ese temor a equivocarse, que después te equivocás mil veces y te cagás de la risa, porque es normal, a veces las corregís en el momento. A veces dejás para la gracia, dejás para que los amigos compartan y vos también compartas con ellos. Haciendo a nivel de cancha, hemos trabajado a nivel de cancha también, un trabajo muy lindo, ¿no? Interactuás con el banco, interactuás con el jugador, interactuás con el partido allí desde el piso. Exactamente, sí. Hemos estado en el estadio, sí, a uno o al otro, como estamos aquí, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, entonces es lindo, más que nada, porque, digo, nosotros hemos estado en partidos de fútbol, no a nivel profesional, pero desde chicos, bueno, venimos acompañando y hemos estado dentro de la cancha, que eso nos ayuda un montón también. Tal cual. Porque para entender, bueno, lo que piensa el jugador dentro del campo, ¿no? Y las reacciones muchas veces. Exactamente, exactamente. Entonces, que no le sucede a otros colegas. A nosotros, bueno, tuvimos ese privilegio de que sí, de que podemos entender, o por lo menos, de una buena manera, lo que piensa el jugador dentro del campo. Asimilar, ¿no? Asimilar, exactamente. Lo más negativo o positivo posible que haya tenido, porque claro, uno no es dueño de la verdad, y uno, con un micrófono puede decir, llevando también al tema del relato, debería haber pegado de borde interno, debería haber enganchado. Es fácil, pero digo, esa cancha, ese campito, también te ayuda a comprender muchas situaciones de partido. Pero, por supuesto, ¿cómo que no? Y el tema de la adrenalina también, ¿no? De estar ahí, porque una cosa es que vos estás, cuando vos estás allá arriba, viste, como que tenés una visión más general del campo, de la cancha, pero vos no estás ahí, ahí donde se está jugando. Vibrando el partido. Exactamente, ahí, que tenés al árbitro, que tenés al técnico de uno y otro equipo, que tenés a los suplentes, que de repente, bueno, todo lo que se dice. Te escuchás y vivís mucho más desde que allá arriba. Exactamente, claro. Si arriba te podrás imaginar algo, pero de repente, en un saque lateral estás pegado y ves un codazo o una discusión cara a cara de dos jugadores, entonces te lleva como que a vivir el partido de otra manera. Y eso se lo transmitís al que está arriba y se lo transmitís al que tiene ahí el auricular metido dentro de la oreja. Claro, y una cosa también que trajo la pandemia es que cuando había público en los estadios, que ahora se está volviendo, pero de a poco, que se escucha lo que se habla en la cancha y ahí cerca de la cancha también. Bueno, tenés todo el ruido de la tribuna y se escucha cuando suena el golpe en la pelota. Eso también está bueno, de una manera u otra, pero claro, nosotros somos jugadores de fútbol, Juli, lo tenemos adentro y queremos a la gente. Claro, por supuesto. Queremos el calor de la gente, el cántico, las puteadas, el grito de gol que se escucha cuando estás en la cabina. O sea, qué bueno, esperemos. Hoy por hoy, Juli, en la actualidad, volviendo ya al hoy, se han abierto las canchas de fútbol 5, se ha vuelto a entrenar al gimnasio. Lo que nosotros siempre decimos, y que nosotros también estamos enloquecidos por darle un pelotazo a la pelota, de que tengamos paciencia, de que vayamos con cautela, para que esto pueda seguir avanzando y podamos, por ejemplo, tener el campeonato local, que es lo que tanto queremos. Nosotros como periodistas también, que los jugadores jueguen y nosotros tengamos la posibilidad de regatar, de hacer una nota, de seguir realizando los aniversarios de pase de gol. En definitiva, toda la gente también necesita de que vuelva la normalidad para seguir con sus actividades. Exactamente. Y bueno, no solamente las fiestas de cumpleaños, de pase de gol. A ver, y hay un detalle también, ¿no? Porque no es solo que nos encanta, que nos apasiona, que nos gusta, es el tema de las publicidades también, ¿no? Porque no es lo mismo cuando vos vas a ofrecer una publicidad a un comerciante y le decís, sí, mirá, yo estoy haciendo fútbol. Lo que más puede llamarle la atención es que el fútbol uruguayo que es de aquí, de Montevideo, pero está lejos. ¿Qué? Vos decís, mirá, estamos siempre en el estadio, vamos a las canchas, entrevistamos, de repente tiene un sobrino, un hijo. Entonces vos le podés llegar más de diferente manera, ¿no? Al comerciante, en la parte económica que es lo que nos interesa también. Porque no es solamente pasión, nosotros también tenemos, necesitamos, estamos trabajando. Igual. Y lo otro que, en el tema de la fiesta de pase de gol, una cosa de la que se me surgió también es hacer un reconocimiento al final del año, ¿no? En diciembre, que le denominamos fiesta de los destacados del año en el deporte. Y venimos haciendo, creo que fueron tres ya, o cuatro. Se cortó también, no hemos podido hacer más. Pero es algo interesante, ¿no? Porque entonces el jugador es un plus, una motivación para que rinda más, para que se esfuerce más. Porque al final del año puede ser, che, me van a dar un reconocimiento. Es un certificado, es algo, o sea, no es una bota de oro ni un Martín Fierro o lo que se dé. O sea, no es valioso, yo lo veo de afuera, Chuli, y no es valioso en cuanto a plata. O sea, no tiene oro, no tiene bronce, pero es valioso en cuanto al mérito para el jugador. Un reconocimiento a lo que ha sido durante el año. Está buenísimo, eso está buenísimo, está genial. Creo que realmente tiene una motivación extra para el jugador de fútbol y está buenísimo. Repito, no tiene oro, no tiene millones puestos sobre ese certificado, ese trofeo, ese reconocimiento. Pero seguramente la persona que recibe de pase de gol eso, recibe mucho más que eso. Algo mucho más valioso de lo que es la plata. Por supuesto, y no solamente él, sino que la familia y los amigos también, ¿no? Porque se siente bien, te sentís bien. Aparte, te esforzás más durante el año también, eso está bueno. Bueno, y el tema del deporte, como se hizo en la caravana, en la manifestación, ¿no? El deporte es esencial, y es esencial realmente, ¿por qué? Porque está el tema de las esquinas también. Y los jóvenes son llamados, son atraídos por cosas que no son, que son nocivas, ¿entendés? Entonces, cuando vos lo traes al deporte, al fútbol, que es pasión, que es adrenalina, que es lindo, que es hermoso, también la mente del chico, bueno, va a estar enfocada en algo saludable, en algo bueno. Totalmente. Bueno, el tiempo vuela, lamentablemente. Bueno, voló también, creo que pase de gol, cinco años para vos fueron así. Impresionante. Hace dos días estábamos en el estadio compartiendo a nivel de cancha, un clásico, un pirata rampla, un Wander San Eugenio, en definitiva. Pero bueno, pasaron cinco años de pase de gol, seguramente de corazón, Juliano, deseamos que vengan muchísimos, muchísimos años más. Hacés un gran trabajo periodístico, compartiendo desde el Babi Fútbol. Has tenido la posibilidad de viajar con esto del periodismo, de disfrutar, que también es importante. A veces nos enfocamos en trabajar, trabajar, nos olvidamos de disfrutar del marco en el que estamos. Y bueno, tenés muchísimo para aportar, laburás muchísimo para esto. Gracias por darnos la posibilidad de conocer y de hacer conocer también a la gente un poco de lo íntimo de cómo arrancó Juliano, de cómo se formó, de cómo labura pase de gol, más allá de que la gente ve en la cancha, siempre que había fútbol, y ahora ve el esfuerzo que hacemos con el periodismo para seguir vivos en esta batalla, en esta pandemia que se vino y, si Dios quiere, va a terminar. Tenés un minuto para charlar con la gente y ya para ir cerrando esta nota. Y bueno, gracias por estar con nosotros. No, 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 ni que hablar. Gracias aquí, al canal, a Gol a Gol también, un amigo, el bebé, como le decimos en el barrio. Bueno, nada, a ustedes también que son los principales, ¿no? Son los que hacen Gol a Gol, son los que hacen pase de gol o que nos ayudan a hacer pase de gol. Nosotros simplemente conducimos. Y bueno, nada, como hablamos aquí también, vivimos de publicidad, de propaganda, ¿no? Así que quien tiene un comercio, quien tiene una empresa, quien ofrece un servicio, solamente puede, bueno, contactarse con nosotros. Y en el caso de pase de gol, superamos los 10.000 seguidores, lo cual es una motivación, es un plus, algo impresionante, increíble también. Y bueno, entonces, o sea, más de 10.000 personas van a estar viendo la empresa o el servicio, lo que sea. Y bueno, nada, que pase pronto todo esto, si Dios quiere, que volvamos a las canchas, que volvamos al estadio, que volvamos a estar en la adrenalina ahí, que podamos volver a hacer las entrevistas que nos apasiona y continuar con esto tan lindo que es el deporte y que nos apasiona, que nos encanta. Nos gusta mucho. ¡Pase de gol! Ahí estaba entonces el amigo Giuliano con sus 5 años de pase de gol. Un gustazo enorme de poder compartir un poco más acerca de lo que es, de cómo se formó pase de gol. Vamos a una pausa cortita. Después llega Alejandra, llegan los invitados. Y llegamos también después de la otra pausa para cerrar este gran programa de martes aquí en la pantalla de Artigas Televisión. Pausa, no te muevas que ya volvemos. Gracias. Chau. Gracias por ver el video.